Hola, si ya nos ves en casa, muy buenas noches. Empezamos hoy a las ocho con nueve minutos, una disculpa por la demora, pero bueno, ya estamos aquí. En lo que van llegando todos, me voy presentando, mi nombre es Alejandro Lavín, soy terapeuta y facilitador, y bueno, esta semana transmitimos hoy día martes, en vez de los acostumbrados jueves, porque este fin de semana tengo el curso de olobiomagnetismo, el último que vamos a dar aquí en Querétaro, y el jueves me tomo todo el día en preparar cosas, etcétera, etcétera, y no voy a tener tiempo de transmitir, así que aprovechamos el día de hoy, aunque sea martes. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para el que voy a solicitar una mente bastante abierta, porque vamos a contradecir, la verdad es esta, vamos a contradecir todo lo que se ha establecido en la, en el imaginario común sobre lo que se conoce del VIH y del SIDA, este virus del VIH y esta, pues este síndrome del famosísimo SIDA, hoy vamos a ver exactamente qué es, cuáles son los mitos alrededor de esto, si es que existe uno, si existe el otro, qué hacer si a ti te lo detectan, si te lo detectan, de verdad es una prueba veraz, es una certidumbre absoluta, o no, realmente de qué se trata esta enfermedad, a quién le da y por qué le da, pero sobre todo, cómo se puede alguien curar de VIH o de SIDA. Esto es bastante polémico, controvertido, ya que contradice el hecho de que son enfermedades aparentemente incurables, pero vamos a tomarlo incurable con una diferente etimología, IN dentro de curable, es decir, vamos hoy a descubrir que sí se pueden curar, pero se curan desde adentro, ¿ok? Desde uno, desde el IN, ¿correcto? Así que bueno, empecemos a hablar sobre cuestiones del SIDA. Vamos a empezar a hablar primero de su base en apariencia, que es el famosísimo VIH. El VIH empezó a detectarse a partir de los años 80 en África y bueno, pues empezaron a tenerse varias teorías, empezaron a manejarse muchas posibilidades, sin embargo, unos médicos, el señor Montañer o Montagnier, no sé bien cómo se pronuncie, Montañer y otro señor llamado Bar o Barré Sinusi, estos dos señores ganaron el Nobel por haber descubierto el virus del VIH. Esto es según la ciencia oficial, ¿correcto? Esto es lo que vamos a encontrar en Wikipedia, lo que vamos a encontrar en el internet, en cualquier artículo de la ciencia oficial, etcétera, etcétera. Se dice que el VIH sí existe, que es un virus que ya se comprobó su existencia y esa existencia se le atribuye el descubrimiento a estos dos médicos. Oficialmente eso es lo que dice la ciencia. Hoy, a lo largo del programa, te voy a contar que eso no es cierto. Y aquí tal vez empecemos a granjearnos la enemistad con muchos médicos, con muchos científicos o personas que se dedican al tema de la patología y tienen en su mano ciertos estudios que indican la existencia del virus, qué sé yo, pero la verdad es que esa madre no existe. Pero oficialmente sí lo hace, sí lo hace, sí existe y esto se descubre desde los ochentas. Después de que llega el descubrimiento de los del VIH, según la ciencia oficial, se dice que si una persona se contagia con este virus, que es un retrovirus que se transmite de manera sexual, eso es lo que se dice, se maneja que cuando tú te infectas con este virus, puede haber la posibilidad de que se te genere una enfermedad, un famoso síndrome, el síndrome de la inmunodeficiencia humana, o sea que el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, te provoca el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, el famoso SIDA. En la ciencia oficial se dice que la presencia de este retrovirus va a ser bastante probable que tú te enfermes de este síndrome de el SIDA. Aquí hay que marcar la diferencia en que una cosa oficialmente es un virus y otra cosa es el síndrome o la enfermedad que te provoca la presencia de este virus, ¿correcto? Una cosa es la infección del VIH y otra cosa es el desarrollo de la enfermedad del SIDA dentro del cuerpo del paciente. Entonces, esto es lo que dice la ciencia oficial, para que te detecten el VIH hay una serie de pruebas, vamos a hablar de estas pruebas, son tres, vamos a hablar de ellas un momento más adelante y para que te detecten el SIDA se tiene que hacer un conteo de unas células que se llaman CD4, también llamadas linfocitos T y cuando estos linfocitos T o estas células CD4 están por debajo del conteo de 200, se dice que tú tienes SIDA. ¿Qué es el SIDA? Su nombre lo indica, inmunodeficiencia. Significa que tu cuerpo no tiene soldados para defenderse de una invasión extranjera. ¿Cuál es una invasión extranjera? Cualquier tipo de bacteria, virus, hongo, parásito. Normalmente nosotros nos defendemos de estos agentes, virus, hongos, bacterias o parásitos con nuestro propio sistema inmunológico. El sistema inmunológico comandado por el timo y ayudado por, bueno, el sistema linfático, también el vaso tiene ciertas acciones ahí, etcétera, etcétera. El sistema inmunológico va creando a lo largo de la vida soldados específicos para combatir la presencia patógena de ciertos microorganismos. Aquí tenemos que hacer la aclaración de que ningún microorganismo por sí mismo causan enfermedad. Los microorganismos para provocar una enfermedad realmente lo que necesitan hacer es una simbiosis. También aquí necesitamos entender que los bichos o los microorganismos no son enemigos del ser humano, ya que nosotros mismos somos un bichote, nosotros tenemos muchos más microbios que células humanas, diez veces más microbios en el cuerpo que células humanas. Tenemos un montón de genes que ni siquiera son nuestros, son genes que realmente son de microbios que nosotros tomamos información de ahí. Nosotros para poder vivir necesitamos una forma de energía que se llama denosintrifosfato, es la molécula con la cual nosotros producimos energía y bueno, esa molécula se hace en las células gracias a un organelo llamado mitocondria y se dice que esa mitocondria hace chingo mil años era realmente una bacteria. Entonces, esa bacteria se juntó con otras, hicieron la célula animal, que ahora es la célula humana, las nuestras y bueno, nosotros realmente somos un bichote. Entonces, los bichos no son algo así como para temerle, pero cuando hay bichos que no son tuyos, que no están en digamos en la proporción o en el área en la que deberían dentro de tu cuerpo, entonces estos bichos si no son tuyos o si no están en el lugar o en la proporción que debieran, entonces se transforman en algo patógeno. Su presencia va a permitir que el cuerpo genere inflamaciones, fenómenos tumorales, hemorragias, pérdida de la continuidad en los tejidos, en los epitelios, etcétera, etcétera. Podríamos decir que la presencia microbiana se nota o se puede ver en la mayoría de las enfermedades, ¿correcto? Y entonces lo que hace el cuerpo para defenderse de estos bichos pues es tener el sistema inmunológico, es como su ejército y lleno de soldaditos para que esta situación pues no llegue a mayores. Sin embargo, cuando tú te contagias de VIH, dice la ciencia, y después te enfermas de SIDA, entonces tu sistema inmunológico ya no tiene soldados, ya no los produce y en vez de tener una guardia nacional, una policía, un ejército, no tiene ni madres, tiene ahí un pinche poli bicicletero, ahí pedorrón, un guardia de seguridad que es un poli como de chocolate, de esos de plaza comercial que no sirven para ni madres, que ni pistola traen los cabrones. Bueno, pues imagínense que cuando te da SIDA, en vez de tener una guardia nacional, tienes puros policías de chocolate, una bola de cabrones que nada más tienen una pinche macanita pedorra y una pistolita con balas de salva y entonces pues la falta de un ejército, la falta de una, la falta de una, vamos a decir, una legión de defensores hace que la persona con SIDA pues se contagie de cualquier cosa, se contagia de infecciones pulmonares, se contagia de infecciones en la piel, se contagia de problemas en infecciones en la sangre, entonces la persona que se que tiene SIDA no es que se muera de SIDA, se muere de tos, se muere de caquexia, se muere de anemia, se muere de infecciones este de digestivas, ¿por qué? Porque no tiene soldados, entonces un SIDOSO, porque es una forma medio medio agresiva de decirle a una persona con esta enfermedad, un SIDOSO no se muere de SIDA, un SIDOSO se muere de las infecciones que devienen de que no se puede defender de estos microorganismos patógenos, entonces entendiendo que el virus en apariencia es el VIH, en apariencia es un retrovirus y que la presencia de ese virus hace que tu cuerpo deje de producir células inmunológicas provocándote el SIDA, podríamos decir que ese es como el panorama oficial de la enfermedad, sin embargo, sin embargo hace pues ya casi 30 años, pocos años después de su aparente descubrimiento hubo varias personas que se transformaron en detractores de esta situación, que dijeron que no nada más el VIH no existe, sino que ni siquiera pudiera provocarte el SIDA como tal, o sea que el VIH y el SIDA no están relacionados y que el VIH como retrovirus ni siquiera existe, ¿quién dijo esto y por qué? Uno de los primeros es un científico colombiano, el señor Roberto Giraldo, este señor Roberto Giraldo estuvo varios años analizando enfermos de SIDA en distintas clínicas, en distintos lugares y bueno pues empezó a detectar ciertos patrones que a él le hacían poca lógica con respecto a la presencia de un mentado virus, de hecho empezó a publicar artículos, empezó a hacer preguntas incómodas, empezó a decir a ver a ver a mí que me enseñen ese pinche virus aislado y como nadie le daba respuesta y como nadie le daba realmente una pues una explicación contundente o un poquito certera, entonces este señor según sus palabras la ciencia médica colombiana lo declaró como loco y de hecho lo intentaron meter al hospital psiquiátrico, este güey se enteró unos poquitos días antes de la desdición del magistrado médico y entonces el güey se escapó para que no lo encerraran en el pinche hospital psiquiátrico y entonces empezó a decir bueno pues no puede ser que yo sea el único pinche loco del mundo que se da cuenta que este fenómeno del sida no está relacionado con un pinche virus que ni existe, entonces empezó a buscar quienes más podían pues testificar a favor suyo y encontró un señor americano llamado Peter Duesberg, este Peter Duesberg ha estado publicando ciertos también artículos en ciertas revistas como Discovery y algunas otras tanto así que también le han llamado el hereje del sida, este señor Peter Duesberg, entre ellos dos han estado desde hace ya décadas hablando de que pues esto es un fraude, de que el VIH es un invento creado por personas que tienen intereses económicos en vender medicamentos, es decir, estas personas junto con otros porque no son los únicos medicamentos, afirman que la existencia misma del VIH es una mentira, por lo tanto la venta de todos los medicamentos que son los antirretrovirales que les dan las personas que tienen sida son realmente un fraude, que lo único que está buscando es sacarle el dinero a esta pobre gente que de por sí se está muriendo y encima de esto le están vaciando la cartera. Entonces, ¿en qué se basan estos hombres y muchos otros investigadores para decir que el VIH no existe, que esto es una mentira? Bueno, de entrada vamos a decir que hay algunos médicos que dicen que pues sí, el VIH existe, que te provoca algunos desequilibrios, es más, uno de mis profesores, el doctor Isaac Goiz Durán, él escribe bastante sobre el tema del VIH y el sida y él tiene una teoría en donde dice que bueno, el VIH sí existe y que cuando el VIH se combina con una, hace una especie de simbiosis con una bacteria que se llama Echerichia coli, la Echerichia coli le produce una mucoproteína con la cual el VIH se hace una especie de cápside, que una cápside es una burbuja, un frijolito y entonces el VIH gracias a este frijolito o esta cápside de mucoproteína, o sea de moco celular o de plastilina microscópica, el virus se instala en el timo y entonces gracias a esta infección el timo deja de producir los famosos linfocitos T y entonces te da el sida, esa es la teoría del doctor Goiz con respecto a esta enfermedad y bueno, él ha descubierto que si una persona cuando tú le agarras los pies y le rastreas y te pide que tú le pongas los imanes en el punto timo y en el punto recto, el par timo recto, él dice que indica la presencia del VIH y que esa persona probablemente tenga un síndrome de inmunodeficiencia, ¿no? Y bueno, se ha demostrado en varios estudios que personas que han estado pues tomando terapias de biomagnetismo constantemente, el sida que es el síndrome o la enfermedad en donde tus defensas bajan, se les quita y después de varios meses de seguir tomando la terapia, a pesar de que ya tienen sida porque se toman los exámenes en donde los linfocitos están por encima de 200, después de ciertos ciertos meses más de sesión, estas personas ya ni siquiera se les detecta el VIH en las famosas pruebas y hablando de esas pruebas, vámonos a hablar de ellas que son tres. La más famosa es la prueba ELISA, es una prueba muy famosa, es la, es la, la ELISA y la Western Blood es la típica prueba que le hacen a todas las personas que trabajan en el tema de prostitución, en el tema de cine pornográfico, todos estos rubros en donde el sexo pues es el negocio, estas personas normalmente cada dos meses le están haciendo pruebas de este tipo para ver si no están infectados del VIH y ahorita voy a decir por qué digo entre comillas esto de infección del VIH. Déjenme decirles que estas pruebas, la prueba ELISA, la prueba Western Blood y la prueba de carga viral son las tres pruebas que oficialmente son las necesarias para que una persona sepa si está o no infectada del VIH. Sin embargo, qué curioso que en el mismo manual de uso de estas pruebas dice que estas pruebas no son específicas para el diagnóstico de la presencia del VIH. Es decir, ¿cómo mierda es posible que el gobierno le aplique pruebas de VIH a personas con una prueba que en su mismo manual de uso dice que eso no sirve para detectar VIH? Y analizando más o menos estas pruebas, según las palabras del doctor Roberto Giraldo, este grandísimo médico colombiano, científico, hay más de 60 factores que pudieran hacer que una persona que le hacen estas pruebas su examen salga positivo a pesar de no estar infectado de VIH. Personas que les han tenido varios embarazos, personas que han tenido infecciones de ciertas micobacterias como es la tuberculosis o la lepra, personas que han sufrido contagios de ciertos parásitos como lo es el plasmodium malaria, el tripanosoma, una cosa que se llama tripanosomiasis, personas que han tenido recientemente varias transfusiones de sangre o personas que se ven constantemente expuestas a el semen. ¿Por qué hay personas que se ven constantemente expuestas al semen? Pues yo creo que por su línea de trabajo, me imagino, ¿no? Personas también que están dentro de cuadros intensos de ciertos, de ciertas emociones, estrés, ansiedad, pánico, depresión. Todas estas personas que si estás infectado, no sé qué chingadera, que si te andas triste, que si te dieron vacunas, que si tienes varios morros, todas estas personas pueden hacer que su prueba ELISA dé positivo cuando realmente no están infectadas de VIH. ¿Qué significa esto? Que esas pinches pruebas son una mamada, no sirven para nada las chingaderas, no son para infectar VIH y hay un chingo de errores al respecto. Significa que hay un montoncísimo de gente diagnosticada con VIH cuando realmente no es cierto. Cuando le están haciendo una prueba que ni siquiera está científicamente comprobada que detecte la presencia del VIH y es una prueba que está limitada por un chingadera madral de factores que van a hacer que hay un error y te digan que tú tienes VIH cuando realmente no. La pregunta es ¿por qué carajos se aplican estas pruebas? ¿Por qué no hacen una prueba más fidedigna, más legal? Resulta que estas pruebas lo que detectan no es la presencia de un virus como tal, lo que detectan estas pruebas es la presencia de ciertos elementos en la sangre. ¿Cuáles son estos elementos? Una enzima que se llama transcriptasa reversa, es una enzima que le ayuda a las células para retransmitir o escribir código genético, es una enzima. También la presencia de ciertos pedacitos literalmente de ADN y de ARN, de ácido ribonucleico en doble hélice, pues es el ADN y si nada más es una tirita es el famoso ARN. Y también ciertos pedacitos de otras proteínas, algunas otras enzimas que no son esta famosa transcriptasa, etcétera, etcétera. Es decir, la prueba ELISA, la Western Blood y la prueba Carga Viral, no detecta un virus, detecta un montón de porquerías que no son un virus. Ahora, el señor Robert Gallo y el señor Montañer se han empeñado durante un chingo de años en decir que la presencia de estas mierditas celulares, pues es que no vemos el virus, pero si están esas cosas, seguro hubo el virus del VIH. ¿Y con qué pinches elementos, vamos, de dónde les sale a estos cuates decir esas cosas? ¿Por qué ellos dicen que pues aunque no esté el virus, pero hay una caquita por ahí, eso es la presencia del virus como tal? Bueno, es como, es como llegar a una casa y encontrar unas cacas en el piso, unas meadas, este, un sillón mordido y tú decir, es que aquí hay un perro. Cualquiera te diría, bueno, pues si hay caca y hay meada y el sillón está mordido, pues sí, pues igual y si hay un perro, no es muy probable que haya un perro, pero la verdad es que no a huevo tiene que haber un perro. O puede ser un gato, o tu hermana que se lo vio loca, o la pinche vecina que se quiso vengar de que un día tú te measte en su jardín, o un chamaquito que está en su autodescubrimiento y se cagó en el piso y también se meó y mordió el sillón, o varios factores, o uno, o todos a la vez. Eso no implica que a huevo va a haber un perro en la casa o que hubo un perro en la casa. Bueno, pues bajo esta lógica estos médicos se escudan diciendo de que pues aunque no encuentran el virus y aunque no han podido aislarlo, lo cual es curioso porque hay un montón de otros virus, hepatitis, virus de ADR, de ARN, que fácilmente los pueden aislar, pero este no. Llevan desde los principios de los ochentas, estamos a casi 40 años de que se dice que existe esta madre, cuando nadie en el pinche mundo ha podido decir en su laboratorio, miren, aquí está el virus. Todos dicen, aquí hay pedacitos de quién sabe qué que parecen caca de virus, cosa que parece que hubo un virus actuando, esto es obra de un virus, pero el virus como tal nadie ha podido definir, comprobar científicamente que existe. Tanto así que hay un médico en creo que Suiza que puso una recompensa en internet de que les da, ¿cuánto era? ¿Un millón de dólares? Un millón de dólares le da al güey que le diga, güey, aquí está el virus del VIH, yo lo encontré, aquí te lo enseño. ¿Y qué creen? Que ese millón de dólares sigue sin cobrarse porque nadie en el puto mundo ha podido aislar el virus del VIH. Todos en sus pruebas nada más se encuentran pedacitos de quién sabe qué, pero aún así dicen que el VIH existe. Es más, hubo una comisión en el 97, en enero del 97, que publicó descubrimientos en la revista Virology, que fue un grupo de científicos, de hecho fueron científicos de tres lugares diferentes, un grupo de Alabama, un grupo de Francia y un grupo de Alemania, en donde escriben ahí en la revista que ellos no lograron ser capaces de aislar el virus de inmunodeficiencia humana después de múltiples y fracasados intentos de hacerlo y que simplemente encuentran los famosos restos celulares. El señor Montañer, que fue el que ganó el Nobel por descubrirlo, y Robert Gallo, Gallo o Gallo, no sé, que es también el que defiende que el virus del VIH sí existe, estos cuates ni siquiera aplican el famosísimo método científico creado por Pasteur para encontrar este virus. Ellos nada más buscan la caquita. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que llevamos como sociedad los últimos 35 o 40 años creyendo que existe un virus que ni un solo científico ni una sola institución del planeta ha podido comprobar. Significa que somos una sociedad engañada por los medios. Medios contratados por alguien, alguien que tiene interés en vender medicamentos para personas que tienen VIH o SIDA. Entonces, si unimos los puntos, que no hay que ser un genio de física atómica para unirlos, entonces alguien está haciendo dinero de esto. ¿Quién? Bueno, pues habría que ver quién chingados está vendiendo los medicamentos. Ya se han hecho experimentos de este tipo. De hecho, aquí en México tuvimos un experimento famosísimo llamado Influenza A1H1. Ese experimento de la influenza, que fue también otro virus fraudulento, lo que hizo fue una campaña para vender una chingadera que se llama Tamiflu. Y sí, pues el gobierno compró chingos de Tamiflu y gracias a ese experimento quebraron chingos de negocios en la capital y ahí tenían los pinches chilangos ahí cubiertos y metidos en sus casas como pájaros pobres porque no, que la pinche inflaz de la chingada. Bueno, pues somos una sociedad controlada por industrias. En este caso, bueno, pues es la farmacéutica la que está haciendo una lana de una mentira, de un virus que nadie ha podido comprobar su existencia. Ahora, ¿qué relación tiene esto del virus de inmunodeficiencia humana con el síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida? ¿Qué relación tiene el VIH con el SIDA? El doctor Goiz dice que no, que si te da VIH y que si te va al timo, te da SIDA, ¿ok? El doctor Goiz tiene derecho a su opinión o muchos otros médicos se van con la finta de que no, sí, te contagias con VIH, entonces te va a dar SIDA por quién sabe qué otro mecanismo, tienen derecho a su opinión. Sin embargo, empecemos a analizar a quién de los que salen con la prueba del VIH positivo, quién de este grupo de seropositivos o contagiados, vamos a decir, del VIH, son los que realmente desarrollan SIDA y siempre en todos los países donde hay una población con VIH, los que tienen SIDA son los mismos. Los homosexuales, gente que vive excesos en general como drogadictos, personas con formas de vida demasiado desparpajadas, que no duermen, que trabajan a todas horas, que no tragan, o personas que son, vamos, viven en un tema de escasos recursos, en tema de pobreza extrema y están desnutridos. Es más, de hecho, Nueva York, la mayor población de gente con SIDA de la ciudad está en el Bronx, en el barrio del Bronx y en el barrio Harlem. Son barrios que son, pues, pobres, llenos de personas con excesos, llenos de personas drogadictas y personas que están, como veíamos el análisis hace rato, en constante exposición al semen, es decir, personas que se dedican al sexo servicio, ¿ok? Entonces, ¿por qué de todos los que tienen VIH son la gente gay, la gente que vive con excesos, drogadictos, etcétera, etcétera, sexoservidores o sexoservidoras o personas pobres son los que desarrollan SIDA? Bueno, acuérdense qué es lo que detectan las pruebas del VIH. Detectan pedazos de enzimas, proteínas, una enzima que es la transcriptasa reversa y pedacitos de ADN y de ARN, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué creen? Que todas las personas que tienen una exposición directa a agentes estresantes, agentes tóxicos, ya sea alimenticios, respiratorios, físicos, químicos, etcétera, y que tienen una desnutrición especialmente en vitaminas como la A, la B y la C, especialmente B y C, que son hidrosolubles y el cuerpo con la orina, pues, las elimina y además no las podemos sintetizar a través de la dieta, podríamos considerarlas esenciales y que tienen deficiencias de minerales como calcio, magnesio y algunos otros oligoelementos. Todas estas personas van a hacer que en sus células haya una especie de desgaste y ese desgaste saben que va a provocar la liberación en la matriz extracelular de los elementos precisamente que detectan las pruebas que buscan VIH. ¿Qué significa eso? Que las personas que tienen VIH o que tienen SIDA, los diagnostican con VIH porque les encuentran en el cuerpo una caquita que ni siquiera identifica un virus, sino que identifica una vida desgastada, unas células maltratadas, un cuerpo desnutrido, un cuerpo que ya no se da más con la putiza que le meten. ¿Ok? Ahora, ¿el VIH realmente causa el SIDA? Bueno, pues, hay un estudio que hizo la escuela de Harvard, la escuela de John Hopkins y la escuela de la Universidad de California. Estas tres instituciones, Harvard, John Hopkins y la Universidad de California, entre los tres hicieron un estudio donde analizaron durante cinco años un montón de parejas homosexuales en donde uno en sus pruebas daba positivo de VIH y la pareja daba negativo. Y durante cinco años estas parejas mantuvieron relaciones sexuales sin protección. Es decir, estuvieron el uno con el otro en contacto con semen. ¿Ok? Y bueno, a estos cada mes se les hacían las pruebas de Lisa y de Western Blood. Pues, ¿qué creen? Que las personas que no tenían VIH, después de un montón de tiempo de estar cogiendo literal con el que sí estaba contagiado, no se contagiaban de VIH. En sus pruebas no salían los elementos de un enfermo que se les detecta VIH según las pruebas positivas de Lisa y de Western Blood. Y no, no, no nada más eso. Cuando ya en algún momento se les detectaba el SIDA, ¿qué es el SIDA? Cuando tus linfocitos T están por debajo de 200. Resulta ser que el SIDA les daba antes de que les detectaran el VIH. Es decir, imagínense que son 100 parejas. Desde estas 100 parejas, en el primer año de coger sin condón, en los primeros 50 no se contagian. Y en los segundos 50, a unos les da SIDA antes de contagiarse del VIH. Es decir, cuando ya sus linfocitos T estaban deprimidos, les hacían la prueba, Lisa, y no había ninguna caquita de enzima, ni de ADN, ni nada, que aparentemente detectara la presencia del VIH. Es decir, que antes de que me dé el VIH, antes de que me contagie del virus, mi cuerpo ya está inmunodeprimido. Yo ya tengo técnicamente SIDA. Entonces, la causa no puede provenir del efecto. ¿Cómo es posible que digan que el VIH te causa SIDA? Cuando ya se comprobó en estudios de universidades y personas así muy picudas, ya se provoca hay ciertas personas que antes les dio el SIDA que la mentada disqueinfección del VIH. Este estudio comprueba que el SIDA no tiene nada que ver con la presencia de este virus ficticio. Significa que el SIDA sí existe. ¿Qué es el SIDA? Un caso de inmunodepresión tremendo. Pero el VIH, que es el aparente virus que lo genera, ese no. ¿Y qué creen? Que los tratamientos y los medicamentos en su gran cuerpo y en su gran mayoría para la gente que está en VIH o con SIDA, son medicamentos que lo único que buscan hacer es tratar de quitar al virus ficticio cuando este ni existe. Entonces, lo que hacen estos medicamentos es darle una putiza mucho mayor a la persona que de por sí ya está inmunodeprimida, la persona que ya tiene las defensas hasta el suelo y encima le hacen un daño celular mayor con los medicamentos que atacan algo que realmente no existe. Significa que somos una sociedad engañada y la verdad es que eso no es ninguna novedad. Creo que ya todos lo sabíamos de cierta manera, nada más que hay unos engaños que son más descarados y más dañinos que otros. Para darle un poco más de cuerpo a estas teorías, hay otra prueba. Hay una prueba que hicieron en donde agarraron un montón de mamás que estaban infectadas con VIH y analizaron a ellas y a sus bebés, los bebés que nacieron sin el VIH. Entonces, en este estudio se buscaba ver si las mamás podían contagiar a su bebé con VIH durante el proceso de la lactancia y entonces dividieron a estas mamás en tres grupos. Mamás que solamente daban pecho, mamás que daban pecho y biberón y mamás que solamente daban biberón. Es decir, todas las mamás tenían aparentemente el VIH, todos los bebés eran seronegativos, es decir, no estaban contagiados con el VIH. Tres grupos, unos pura chichi, unos chichi y biberón y otro puro biberón. ¿Y qué creen? Que después de ciertos meses de este estudio, las mamás que dieron pecho, el 35% de sus bebés sí se infectaron con VIH. Todos los médicos dijeron, ah, no, pues es que el VIH no nomás se transmite por transmisión sexual, también se transmite por la leche materna. Ah, bueno. Pero de las mamás que dieron chichi y biberón, un 20% de los bebés se contagia. Dijeron, bueno, pues es que sigue validando el tema de la leche materna. La leche materna les contagia con el virus del VIH. ¿Pero qué creen? Que el tercer grupo, que solamente daban biberón, un 15% de los niños se infectó de VIH. Y ellos no tomaron una sola gota de la leche de la mamá. La mamá no les hizo un acto de transmisión sexual, no les dio leche materna y aún así los niños se contagiaron del VIH. Y no es que se hayan contagiado, es que daban positivos en las pruebas que buscan enzimas, proteínas, pedazos de ADN y ARN en la sangre, como ya comentamos. Y estas personas, estos médicos que hicieron el estudio, dijeron, bueno, pues no sabemos por qué esos chamacos se infectaron ni por dónde, pero bueno. Lo que ellos no tomaban en cuenta es que las mamás que solamente dieron pecho eran las mamás más pobres del estudio. De hecho, una de las razones por las cuales solo daban pecho era porque no tenían dinero para la pinche fórmula. ¿Qué significa esto? Que las mamás no les contagiaron ningún virus al niño. Las mamás estaban en un proceso de vida tan complicado, que a estas mamás estaban en tanto conflicto psicoemocional, que lo que le transmiten al niño no es un virus, no está en su leche, es un conflicto psicológico. Y un conflicto psicológico no necesita un biberón ni leche de fórmula para transmitirse. ¿Por qué? Porque los conflictos psicoemocionales, nuestras creencias y nuestras emociones son básicamente energía. Nosotros transmitimos energéticamente todo eso. No necesitamos ningún otro factor. De hecho, hay un estudio, otro estudio que se hace en 1987, que se publica en la revista Time, y es un estudio que se hace en California, en donde un montón de gente que ya tenía SIDA, la analizan durante varios años, durante creo que tres años. Al término de los tres años, a los sobrevivientes les preguntan, oye, ¿por qué estás vivo? De hecho, les buscaban de repente el SIDA y unos ya ni siquiera tenían SIDA. Les preguntan, ¿cómo es posible que tú sigas vivo con el SIDA que tienes? Y empezaron a buscar qué factores tenían y eran personas que cambiaron hábitos, dejaron excesos, empezaron a hacer ejercicio, meditación, a canalizar sus emociones a través del arte. ¿Y quiénes eran los que sí se murieron? Los que no cambiaron su estilo de vida. Siguieron en excesos, siguieron en una vida desnutrida, siguieron una vida llena de condiciones laborales adversas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo sobrevivieron los del SIDA? Cambiando su forma de vida, cambiando su estilo, cambiando sus hábitos. Significa que una y otra vez vamos a darnos cuenta de que el SIDA no es como lo pintan, no es lo que nos dicen. ¿Qué es el SIDA realmente? Número uno, no se genera por la presencia del VIH. El VIH es un virus que hasta el día de hoy no se ha comprobado su existencia porque nadie en el mundo ha podido aislarlo. Hasta ahorita el VIH sigue siendo un virus mítico. De hecho, hay una página de internet que se llama virusmit.com y ustedes pueden meter ahí analizar N documentos, N estudios, es un lenguaje bastante técnico, bastante científico, no todos van a entenderlo, pero ustedes pueden ver ahí una cantidad de bibliografía tremenda donde un montón de médicos, un montón de científicos, un montón de doctores están poniendo sus pruebas cada día a disposición de todos para que se den cuenta de que el VIH es un mito. Ahora, ya vimos que el VIH es un mito. ¿Qué pedo con el SIDA? Porque el SIDA sí existe. Digan lo que digan unas pruebitas pendejas que se ponen erradas por un montón de cosas. Lo que sí es verdad es que hay un montón de gente muriéndose de anemia, caquexia, este montón de infecciones porque su sistema inmunológico está totalmente deprimido. ¿Por qué da el SIDA? ¿Por qué en el cuerpo el sistema inmunológico se deprima hasta el suelo? Y la razón es la siguiente. Esto es algo que viene de la mente y de nuestras emociones. La forma en la que vemos el mundo, las circunstancias que nos ocurren y nuestros conflictos psicológicos que generamos de acuerdo a esa realidad, eso es lo que nos genera que el sistema inmunológico se vaya al suelo y nos dé el famoso SIDA. ¿Cuáles son estas condiciones psicomocionales? Y aquí está la clave de la cura del SIDA. ¿Cómo se cura alguien que tiene SIDA? Ahí te va. Número uno, en todos los casos de SIDA vamos a encontrar por lo menos los siguientes dos conflictos psicomocionales. Número uno y principal, un grave conflicto de desvalorización. ¿Qué es desvalorización? Bueno, el doctor Hammer, Rick Hammer fue el que descubrió esta relación después de muchos estudios, él fundó la nueva medicina germánica. La desvalorización es ese conflicto en donde el valor que tú sientes que tienes termina, se acaba, se anula por completo. ¿Cuál es el valor que a nosotros mismos nos damos? Generalmente el valor que nos damos viene en referencia al cómo nos perciben los demás. Yo valgo porque en mi trabajo me admiran. Yo valgo porque la gente que va a verme a mis shows me aplauden. Yo valgo porque mi pareja me ama. Yo valgo porque mi familia me quiere. Yo valgo porque mi sociedad me acepta. Yo valgo porque me validan. Alguien me da el valor o dice que yo sí realmente valgo. Pero cuando ese valor se pierde, uno se siente desvalorizado. ¿Cómo puede perderse ese valor? El día en que la gente que va a tus shows ya no te aplaude. Así que ya yo si un día en tus shows de comedia no te aplauden, no te me desvalorizo porque vas a andar todo sido sote. Si un día tu reputación, tu identidad la basas en lo que la gente opina de ti y un día la opinión pública cambia. Por ejemplo, hoy cuando llegué aquí al estudio, Kenny en cámaras me dice que vengo de la sirenita que porque traigo brasier morado y cola verde. Hoy ya la igualaba esta. Si yo fuera una persona muy susceptible, yo tal vez me hubiera sentido desvalorizado. Dije, no me chingues, yo vine disfrazado de gurú, como que de la sirenita, no me chingues. Bueno, pues ese sería un motivo para desvalorizarme. Entonces, personas que dependen demasiado del qué dirán, que dependen demasiado de lo que piensan, de lo que se dicen, de uno de la chingada, son personas que en algún momento se van a sentir desvalorizadas. ¿Qué otra persona se siente desvalorizada? Ahí les va. La razón por la cual el VIH o el SIDA se detecta o se diagnostica en muchísima gente de la población gay. Bueno, que ya no es gay, ahora es población LGTBTP, quien sabe qué. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué gente homosexual, mucha gente homosexual contrae el VIH o se enferma de SIDA? Díganme qué sector de la población es más desvalorizada que los homosexuales. La sociedad dice que están mal, que pinches jotos, que antinaturales, que eso no es de Dios la chingada. No, que ya la sociedad ya está evolucionando, que por qué hora ya se vale ser joto, que no sé qué. Bueno, pero ¿qué dice la religión? Que estás mal, que te vas a ir al infierno. ¿Qué dicen tus papás? La cara de decepción de tu mamá de que ya me vas a dar nietos o la cara de enojo de tu papá de que es que yo quiero un macho como yo, no una putita como tú, puta madre. Imagínense recibir la carga emocional de que tus padres no te aceptan. ¿Por qué no te aceptan? Pues porque te truenan la reversa. Y tú así eres. Tú así eres. No es tu culpa, no no es por gusto. Bueno, sí es por un gusto, pero no de un inicio. La gente homosexual, no voy a entrar en todo el tema de la homosexualidad de las casas biológicas, psicológicas, por afinidad, por compensación, porque es un tema de un programa entero. Pero como terapeuta, como estudioso de la salud y como ser humano, les puedo afirmar que una persona homosexual no es homosexual, ¿por qué? Porque un día dijo, ay sí, ahora le voy a tirar para el otro lado. Hay una multitud de factores que hacen que la preferencia sexual sea homosexual. Pero esa gente, pues que así ya es, se enfrentan con una familia que los relega, que los margina, una sociedad que no los integra, una religión que los agrede. Imagínense una persona homosexual que lleva años intentando ganarse una posición laboral, una reputación social y de repente se descubre que son homosexuales. Una persona que de repente, pues por seguir las normas básicas de la sociedad, se casó, tuvo hijos y después de 15 años ya no puede más y le urge decirle a su esposa que es gay, ¿qué tipo de respuesta va a recibir? Por parte de la familia, de la esposa, de los hijos, papá, ¿cómo quieres puñal? Pues sí, papá. Entonces imagínense, desvalorización tremenda. La población homosexual es una de las poblaciones más desvalorizadas por todos lados, por la familia que es el primer grado, por los amigos, por la sociedad, por los cosas, sistemas abstractos como la religión. Entonces es una sociedad desvalorizada, por eso es bien común que la persona que tiene sida tenga problemas de huesos. Porque en la nueva medicina germánica, cuando estás desvalorizado, hay dos sistemas que sufren, el sistema inmunológico y el sistema óseo. El sistema inmunológico ¿por qué? ¿Qué son mis defensas? Es mi identidad. Es mi identidad que define si este bicho soy yo o no soy yo. Porque yo tengo que acolir mi panza, pero cuando llega a un punto demasiado proliferado, uy no, eso ya no soy yo. Eso ya es una infección patógena. Este soy yo o es el neumocistis carini, este soy yo o es la pseudomona aureoginosa, este soy yo o es el streptococo o la neisseria o el clostridio. Todos estos agentes patógenos, mi identidad celular se llama sistema inmunológico. Mi sistema inmune es mi identidad que define que si soy yo o no soy yo. Entonces, si yo tengo un problema con mi identidad, entre que si soy gay, si no soy gay, si soy bueno, si no soy bueno, si estoy bien, si no estoy bien, si me aceptan, si no, si puta madre, ¿qué pasa? Si tengo un problema de identidad, voy a tener un problema de sistema inmunológico. Ahora, si hay una desvalorización, porque es que no valgo nada, la vida no vale nada, soy un pendejo, puta madre, fallé, fracasé como hombre, como mujer, como gay medio, como etcétera, etcétera, va a sufrir el sistema óseo, porque el hueso es la parte más dura, más rígida del cuerpo, es la parte en donde el cuerpo generó mayor mineralización. Lo último que va a quedar cuando te mueras son tus huesos, de hecho hasta si te creman hay pedazos de hueso que a veces ni se queman. El hueso es lo que más vale dentro del cuerpo, el hueso es lo más sólido, lo más duro, lo más rígido. Si tú sientes que no vales, entonces tu cuerpo dice, no, pues es que mi valor está muy por debajo. Hay poca densidad ósea, hay poco valor, porque el cuerpo no le va a dar energía a algo que no sirve, si yo no siento que yo no valgo, ¿para qué le voy a dedicar energía al sistema óseo? Entonces el sistema óseo va a empezar a descalcificarse. Cuando uno dice, no, es que si valgo, me vale madre, que chinga a su madre el mundo, sí, hoy voy a cambiar y ay, cuánto valgo la chingada. Entonces, ¿qué pasa con la persona? El hueso se empieza a rellenar. De hecho, todas las mujeres que sufren de osteopenia o osteoporosis son mujeres desvalorizadas. ¿Qué pendejada eso de que, no, quiero tomar leche? ¿Cuál pinche leche? Es una mujer desvalorizada. Entonces, en todas las personas con SIDA vamos a encontrar un conflicto profundo de desvalorización. No valgo, no sirvo, no me aceptan, no tengo identidad, no me quieren, estoy solo, mi familia me aleja, etcétera, etcétera. No valgo pa' nada, no valgo pa' nadie. Este mundo no tiene un lugar para mí. Son personas que esa desvalorización le va a provocar, que bueno, en un examen pudiera dar positivo en VIH. Pero la clave para que esa desvalorización se transforme en SIDA es una toxemia. Como ya vimos, esa persona necesita estar frente a tóxicos bastante fuertes, drogas, desnutrición, este, una vida demasiado descarriada para que el SIDA se presente. O sea, que una persona que tiene SIDA, ¿qué tiene que hacer? De entrada, equilibrar su vida de pe a pa, adiós pinches excesos, adiós drogas, adiós vida desperatada, canalizar emociones a través del ejercicio, a través del arte, a través de pinches manualidades, aunque sea chingues, madre, no importa. Pero canalizando esos conflictos emocionales a través de algo productivo, así la persona va a empezar a rehacer su sistema inmunológico. Otros conflictos, otros síntomas que se ven en personas con SIDA es, una persona que ya tiene SIDA, pero que se revaloriza, es decir, se quita el conflicto de desvalorización, posiblemente durante un tiempo le detecten anemia, porque su cuerpo va a empezar a producir un montón de glóbulos blancos que están inmaduros para intentar recalcificar los huesos. Entonces, si le hacen un examen en ese momento, va a decir, pues es que tiene anemia. No tiene anemia, se está curando del SIDA, ¿ok? Otros tipos de conflictos es que son personas que se fracturan cada rato, personas con baja densidad ósea, y es más, si hay un hueso que está en necrosis, un hueso que literalmente se está pudriendo, eso nos habla de que la desvalorización está en específicamente un lugar del cuerpo, por lo tanto, un lugar de la mente, la cadera, literalmente no puedo, o también un conflicto sexual, un brazo, una pierna, el camino, las acciones, el cuello, la comunicación. Entonces, dependiendo de dónde está la necrosis, vamos a encontrar que el conflicto emocional no nada más es estoy, no valgo para nada, estoy desvalorizado, sino estoy desvalorizado por cierta cosa en especial, ¿ok? Hay algunos otros conflictos que van a tener las personas con SIDA, que estos son opcionales, pueden estar o pueden no, pero también posiblemente los encontremos. Conflictos de separación, hay alguien que me dejó, me estoy desvalorizado porque me abandonaron, lo cual significa que no valgo nada, en ese caso la persona con SIDA, sus afecciones más comunes van a ser en la piel, ¿no? Porque la piel es el órgano del contacto y si yo ya no contacto con quien quiera, entonces la piel se va a empezar a enfermar. Otro conflicto sería el conflicto de mancha. La persona se siente manchada en su reputación, manchada en su personalidad, este, es que los demás me dicen que yo hice, que me señalan, etcétera, etcétera. Entonces, ahí posiblemente, además del SIDA, se haga un pequeño melanoma, un pequeño cáncer de piel y si además de sensación de mancha, la persona tiene conflicto de separación, eso puede convertirse en un sarcoma y ese sí es bien común encontrarlo en personas con SIDA, o sea que personas con SIDA que además tienen sarcoma de Kaposi, son personas que además de la desvalorización, tienen un tema de mancha con un tema de separación. Todo esto es de la medicina, no medicina germánica o ya mejor la conocen como la biodescolificación, todo esto es parte de esta teoría. Hay otros dos conflictos que probablemente también tengan que ver, un conflicto de amenaza territorial, es decir, hay alguien que viene a mí y me quiere afectar o me va a hacer daño y otro que es el conflicto de frustración sexual, en donde es que yo quiero coger con ese pero no quiere conmigo porque soy feo, o yo quiero coger con aquella pero es que me dice que no porque quiere a otro y no soy yo, o yo quiero aquí pero me dice que sí pero no como yo quiero, o la chingada, etcétera, etcétera. Esos son otros casos en donde otros conflictos asociados van a generar además del SIDA, uno que otro síntoma adicional, correcto, en los, es más, es muy común que las personas con SIDA también tengan conflictos de pulmón o de hecho que se mueran por temas de pulmón, significa que además de todos los conflictos que acabamos de mencionar, probablemente también tengan un tema de miedo a la muerte, todos los miedos a la muerte se van a terminar canalizando en el pulmón. Entonces, ¿qué es el SIDA? Un conflicto emocional profundo acompañado de una toxemia tremenda, eso es el SIDA, ¿cómo se cura? Identificando cuáles son esos conflictos que yo estoy viviendo, en base a qué, por qué siento que no valgo nada, quién me hace sentir así, cuáles son mis referencias en las cuales yo marco mi estándar o mi valor propio. Todo eso se tiene que reconfigurar, ¿verdad? Requiere una terapia psicológica, una terapia emocional, pero también una terapia energética. Las personas que tienen SIDA necesitan ir a huevo a un biomagnetista, a un holobiomagnetista, una persona que reconfigure el camino eléctrico o energético dentro del cuerpo, ¿con qué? Con lo que quieran. Con imanes son biomagnetistas, con agujas y son acupuntores, este, cualquier tipo de terapia energética nos va a ayudar a levantar un poco las defensas. En el biomagnetismo seguramente van a salir pares como timo recto, apéndice timo, etc, etc, paratiroides, paratiroides, etc, etc. Ya que identificamos estos conflictos, hay que eliminar todo rastro de toxemia. La persona con sí tiene que empezar a entrar a una vida sana, ejercicio, comida súper buena, estar todo el tiempo tratando de hacer algo por sí mismo, canalizar sus emociones a través de algo productivo. ¿El SIDA es curable? Sí. He visto casos de personas que llegan a consulta diagnosticadas con SIDA y después de algunas sesiones, ¿cuántas sesiones? Puede ser, puede ser variable, pueden ser seis, pueden ser quince, pueden ser veinte, no lo sé. Hay varias cosas que ir sanando, hay varias cosas que reconfigurar, sobre todo hay cosas que soltar, paradigmas que tronar. Entonces, pueden tomar pocas sesiones o muchas sesiones, depende de la persona, depende de los nervios energéticos, depende de qué tantos conflictos traigan, pero el SIDA se quita. El VIH se quita, no se preocupen, porque ni existe esa madre. Entonces, ¿el SIDA es curable? El SIDA sí es curable. ¿Quién lo cura? El paciente. El paciente, el paciente mismo, se cura de SIDA. ¿Está bien tomar lo que te dé el médico? Pues mira, eso te lo dejo a tu consideración. Yo no soy quien para decirte que si te tomes o no te tomes lo que te dice el médico, pero si cancelado, cancelado. Un día me diagnostican SIDA, lo último que personalmente yo haría sería meterme a una terapia de antirretrovirales. Sería lo último que me metería. Medicamentos para virus, eso yo personalmente yo no me lo metería. Pero si tú tienes SIDA, bueno, pues consulta a tu médico, sigue su tratamiento, pero sobre todo trabaja contigo mismo, trabaja con tu valor propio, suelta los pinches miedos, trabaja los duelos de las separaciones, descubre por ti mismo que tu estándar lo marcas tú y no tu pinche familia, no la pinche gente, no la sociedad enferma en la que vivimos, el valor de cada quien lo marca cada quien. Así se cura el SIDA, cobrando, reentendiendo, generando un nuevo estándar de valor propio. ¿El SIDA es curable? Sí, el SIDA es curable. ¿Quién lo cura? El paciente mismo. Nadie más lo cura. El paciente lo puede curar por sí mismo. ¿El VIH existe? Hasta ahorita no hay pruebas que así lo indiquen, a pesar de que les hayan dado el Nobel a quién sabe quién. Toda esta información que yo estoy diciendo, que acabo de decir, la puedes investigar en internet. Hay muchísimas, muchísimas fuentes. Hay libros, inclusive, que se llaman La macroestafa del SIDA. El SIDA es curable. En YouTube vas a encontrar N videos con N pruebas. Métanse esta de virussmith.com. Vas a encontrar hasta las pruebas científicas, los estudios enzimáticos, la presencia del, etcétera, etcétera. Todo eso está en internet, está ahí para descubrirse. Ve, además del médico, ve a tu terapia, ve con tu biomagnetista, ve con tu terapeuta emocional, ve con tu biodescodificador, ve con el hipnólogo, ve con el que quieras, pero trabaja internamente. Así es como se cura el SIDA. Todas las personas que tienen SIDA se pueden curar. Tienen esperanza. La cura siempre ha estado dentro de ustedes. Si te dicen que tu pareja está contagiado con VIH, bueno, no te estoy diciendo, cógetelo más, pero sí te estoy diciendo, oye, no te fíes totalmente de esas pruebas porque date cuenta que por lo menos hay 60 factores que las pueden intervenir y que a pesar de que fueran 100% certeras, ni siquiera identifican un virus que todavía ni siquiera se sabe si existe o no. Así que bueno, por hoy me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cualquier información que necesiten, estamos para servirles aquí en mi página personal, pero sobre todo en la página de Facebook de Alejandro Lavín o de Escuela Magia Mental o más fácil al WhatsApp 442-287-2674. Tenemos el último curso del biomagnetismo que vamos a dar aquí en Querétaro este viernes 30. Pues este es este viernes. De hecho, por eso no tramito el jueves, porque el viernes tenemos o lo biomagnetismo. Para todos los que no nos van a poder acompañar, vamos a transmitirlo de forma online. Va a ser el último que vamos a transmitir online. Repito, el teléfono de informes 442-287-2674. Ahí pueden echar un whatsappazo y ahí les dan informes del curso de holobiomagnetismo. Vamos a hablar de esto, de cómo se cura, de muchas otras cosas más. Este viernes 30, empezamos a las 10 de la mañana, terminamos a las 8, viernes, sábado y domingo. Cualquier cosa, Facebook, Escuela Magia Mental, en mi Instagram, en el Twitter, en Facebook me encuentran como AlexLavín11 o como Alejandro Lavín. Y bueno, pues no me queda más que despedirme. Este domingo no va a haber transmisión porque voy a estar dando curso. Termino a las 8 de la noche, termino puteadísimo. No voy a obtener energía para transmitir, pero transmitimos el próximo jueves o miércoles o no sé. Yo les aviso cuando transmitimos, pero la próxima semana transmitimos jueves y domingo. ¿Les parece? Bueno, pues es un gusto estar con ustedes. Un abrazo. Dios nos bendice a todos. Suerte.